Aplausos Me permito hacer uso de la voz para poner a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llama, la cual tiene por objeto proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica y jurídica para y por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto, que les garantice el pleno respeto de sus derechos humanos. Esta iniciativa ya se encuentra debidamente registrada y también publicada en la Gaceta Legislativa para esta sesión, por lo cual únicamente me permitiré compartir con ustedes algunos elementos que la sustentan. Con la aprobación en el 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se cristalizó el compromiso del Estado mexicano de prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema, estableciendo entre las diversas acciones a desarrollar la generación y publicación periódica de informaciones estadísticas sobre violencia contra las mujeres. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes, el feminicidio en nuestro país crece a pasos agigantados. La discriminación contra las mujeres y las niñas y la desigualdad de género tiene su expresión extrema en los actos cotidianos de violencia que se cometen contra ellas. 18 de las 32 entidades del país, es decir, el 56% del territorio nacional, la Secretaría de Gobernación ha declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres. De esas 18 entidades, Veracruz es el único Estado del país al que se le han declarado dos alertas. Una por feminicidio en el 2016 y otra por agravio comparado en el 2017. A más de dos años de haberse declarado la primera de las dos alertas de violencia de género contra las mujeres en Veracruz, desde el año de su declaración ha existido un incremento considerable de casos, año con año, sin que a la fecha se haya visto alguna acción clara y contundente por parte de las diferentes instancias de gobierno para erradicar el feminicidio. En mayo de 2019, nuevamente ONU Mujeres, a partir del informe Estadísticas Vitales de Mortalidad de INEGI, ha señalado que en México nueve mujeres son asesinadas diariamente. Y seis de cada diez han sido víctimas de algún episodio de violencia a lo largo de su vida. En Veracruz, al inicio de 2019, la tasa de feminicidios pasó de 0.09 casos por cada 100.000 mujeres a 0.23. Es decir, ocurrió un incremento de 148.28% en relación a enero de 2018. Según cifras de la incidencia delictiva que publica el Secretario Ejecutivo de Sistemas Nacionales de Seguridad Pública, a junio de 2019, se han registrado 98 feminicidios ocurridos en 59 municipios de Veracruz, siendo las ciudades con más casos Jalapa, Veracruz, Guarxacoalcos, Córdoba, Emiliano Zapata, entre otras. En la entidad se comete un promedio de 3.3 casos de feminicidio al día. Es de observar que solo dos de cada diez mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad para pedir ayuda. Esto es el 13.6% de ellas. El 32.6% lo hizo ante una fiscalía para iniciar una carpeta de investigación. El 32.6% recurrió al DIF, el 20% a otras autoridades como lo son la policía, la presidencia municipal o delegación y a los institutos estatales o municipales de la mujer. Muchas mujeres víctimas de violencia en nuestro país no acuden a pedir ayuda, ya que no les han hecho únicamente en cuenta. Vamos a mencionar algunas como la obviación, la inunabilidad, la improvisación, falta de sensibilidad ante el dolor de la víctima. La ausencia de la empatía más básica son las prácticas comunes que terminan de victimizar y la hacerán a las mujeres en su fallido intento de buscar ayuda. Se enfrentan a lo que los expertos han llamado la victimización secundaria. ONU Mujeres considera indispensable dar continuidad a los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano e implementar sobre la base de una nueva legislación una política integral de Estado para eliminar la violencia contra las mujeres que mejoren la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia. Y en particular, atienda las recomendaciones de los organismos internacionales que han dirigido al Estado mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, de conformidad a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el Estado debe prestar atención a las víctimas, proporcionándoles la atención médica, psicológica y jurídica y de manera integral, gratuita y expedita. Los municipios, al ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen como obligación principal velar por la seguridad de todas las familias, en especial de sus mujeres, contar con los institutos municipales en la mujer que brinden atención, orientación y asesoría a las mujeres en materia de derechos humanos y una vida libre de violencia. Por ello, al igual que el Estado, deben de contar con las áreas jurídicas, psicológica y de trabajo social. Debemos recordar que en el marco de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en este sentido, para garantizar los derechos de las mujeres. Es necesario que los institutos estatal y municipales de las mujeres deben contar con profesionales que brinden una atención de calidad, que dé certidumbre a la resolución de las demandas de mujeres víctimas y de violencia que buscan el auxilio del Estado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Poder Legislativo, como responsable de la formulación de leyes y reformas a las mismas, no podemos permanecer omisos ante las necesidades que mantienen a las mujeres en situación de vulnerabilidad y que atentan contra su integridad y dignidad humana. Como representantes legítimos, debemos realizar las sesiones legislativas necesarias para estructurar el andamiaje jurídico que brinde a las mujeres el ejercicio de sus derechos humanos y una vida libre de violencia. La profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres permitirá que los prestadores de servicios y él o los funcionarios y funcionarias públicas tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento y a su vez permita una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática que se siente, minimizando así la victimización secundaria. Es por ello que propongo que se establezca un perfil profesional y una capacitación adecuada como requisito necesario para poder prestar el servicio de la asistencia médica, psicológica y jurídica, que las denunciantes de violencia requieren y que esto no se estandarice a nivel estatal y municipal en la ley y que esta medida no sea una simple sugerencia en los programas para que el caso de desarrollarse, sino que se mantenga de manera permanente para garantizar a las mujeres víctimas de violencia un trato digno y profesional que les garantice el pleno respeto de sus derechos humanos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada Ivonne Jusquillo, por decirlo. Sonido en la curul de la diputada María Josefina Gamboa, por favor. ¿En qué sentido, diputada? Gracias, presidente. Nada más para preguntarle a la diputada, si nos permite, a la diputada María de Jesús Martínez, Fudit Pineda, ya una servidora, adivinamos a su iniciativa. Con gusto, diputado. Sonido en la curul de su diputado Juan Carlos Molina, por favor. Presidente, para solicitar a la diputada, me permite adherirme a su iniciativa. Con gusto, diputado. Sonido en la curul de la diputada Erika Ayala Ríos, por favor. Sí, diputado presidente. Para solicitarle a la diputada, si nos permite, adherirnos a su iniciativa, al grupo Mixo Priverde. Con gusto, diputado. Sonido en la curul de su diputado Eric Aguilar, por favor. ¿En qué sentido, señor diputado? Señor presidente, para que le pregunte a la diputada si como grupo legislativo del lado correcto en la historia, nos podemos adherir a su iniciativa. Con gusto, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Omar Guillermo Miranda, por favor. ¿En qué sentido, señor diputado? También para solicitarle a la autora de esta iniciativa, si me permite, personalmente, adherirme a su propuesta. Con gusto, señor diputado. Sonido en la curul de la diputada Nora Jessica, por favor. ¿En qué sentido, diputada? En el mismo sentido, diputado, si le pregunto a la diputada Ivonne, si me permite, adherirme a su iniciativa. Con gusto, diputado. Consulto a la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, si acepta que se adhieran a su iniciativa la diputada, las y los compañeros diputados, la diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo de Acción Nacional, la diputada Nora Jessica Lagunes Jauregui, la diputada María de Jesús Martínez Díaz, el señor diputado Omar Guillermo Miranda Romero, y la diputada Judit Pineda Andrade, todos ellos integrantes del Grupo Legislativo de Acción Nacional. Asimismo, las y los compañeros diputados integrantes del Grupo Legislativo del Lado Correcto de la Historia, las y los compañeros diputados integrantes del Grupo PRI Verde, el señor diputado Juan Carlos Molina Palacios, ¿acepta que se adhieran, compañera diputada, a su iniciativa? Diputado Presidente, claro que sí, compañeras diputadas, compañeros diputados de los diferentes grupos legislativos y compañeros diputados independientes, es muy importante que estemos sumados en esta problemática tan lamentable. Veracruz se encuentra en primer lugar a nivel nacional en feminicidios y debemos estar sumados y reforzados para poder...